Hola a todos, bueno bienvenidos a un vídeo, este va a ser un Tile Lapse muy rapidito de una de las pruebas que he estado haciendo con Grease Pencil porque como muchos sabréis, el vídeo número 12 de la introducción a Blender 2.8 que estoy haciendo, 2.80, va a tratar de Grease Pencil y la razón por la que se ha retrasado, además de que he estado un poco enfermo, todavía estoy un poquito tocado, he tenido una recaída pues he tenido que cancelar también la sesión en directo de ayer es que Grease Pencil es enorme, hay un montón de opciones, es prácticamente un motor nuevo completamente dentro de Blender que nos permite trabajar en 2D, está genial, y lo explicaré en su debido momento en el vídeo número 12 que estaré grabando en los próximos días cuando tenga un poquito más claro todo esto porque la verdad es que es una forma de trabajar que no es la típica que nos encontramos en un software 2D es algo bastante basado en la edición de imágenes vectoriales pero tiene sus cosas, sus particularidades que algunas están muy bien, otras tienen sus limitaciones pero es algo que merece la pena y creo que tiene un futuro bastante brillante porque nos permite hacer cosas como pintar sobre geometrías 3D nos permite, después de haberlo pintado, editarlo, nos permite esculpir los trazos que hemos hecho aquí en este timelapse estaréis viendo estas cosillas poquito a poco o en algunos puntos en los que las he utilizado pero esto lo explicaré más a fondo en el vídeo propio, el vídeo número 12 de la introducción a Blender 2.80 y bueno, pues nada, como veis este es un ejercicio muy sencillo que he estado haciendo para ver cómo se comportaba Gris Pencil cuando trabajamos con un boceto luego queremos limpiar un poco las líneas para hacer trazos un poco más controlados y más estilizados que no tiemble tanto la mano y luego pues finalmente hacer un poco de coloreado para ver qué problemas me encontraba o qué soluciones también qué herramientas tenemos a nuestra disposición y la verdad es que está muy interesante también he hecho algunas otras pruebas haciendo cositas de animación y viendo un poco las posibilidades que ofrece y nada, es... de verdad os recomiendo que lo probéis y la pena, y es también una de las razones por las que me ha costado tanto preparar este último vídeo es que todavía no hay documentación apenas ni tutoriales el único tutorial que hay oficial entre comillas, es decir, que está en el canal de Blender Developers es muy básico y además se hizo hace meses y desde entonces ha cambiado bastante Blender y tanto Gris Pencil como la interfaz entonces pues cuesta un poquito cogerle truco o entender cómo funcionan ciertas opciones o algunas cosas que si no se sabe que están ahí es muy difícil saber que se pueden utilizar o que tenemos esa alternativa entonces pues bueno espero que el vídeo número 12 vaya a resultar útil para poder proporcionaros una introducción a Gris Pencil y que podáis empezar a hacer dibujitos o animaciones y espero que veáis que es muy potente y que yo creo que va a abrir muchas puertas a que los animadores 2D se empiecen a pasar un poquito a Blender así que sin más os dejo con el resto del Tile Labs que no queda ya casi nada y nos vemos en ese vídeo número 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!